Hola, buen día. Lo primero que queremos hacer es dar las gracias a todos los asistentes a esta concentración que es el inicio de una campaña que esperamos que acabe con éxito. En primer lugar saludar a nuestros compañeros y compañeras de Amposta que están por aquí detrás, a nuestros compañeros de Vinaros, compañeros de Oliva, compañeros de Valencia, a toda la gente que ha venido y bueno sabemos que es una hora un poco intempestiva pero pretendíamos también que estuvieran con nosotros algunos alcaldes, concejales, representados sobre todo por la Federación de Municipios y Provincias de la Comunidad Valenciana. Gracias a todos y voy a pasar a la lectura del manifiesto que nos trae aquí. A continuación cederemos la palabra después a Rubén que es el presidente de la Federación de Municipios y Provincias y alcalde de ELLA que también quiere subrayar su compromiso con esta concentración y con el objeto de la misma. El 31 de diciembre de 2019 se acerca. Ese día acaba la histórica concesión que se tiene sobre la autopista AP7 de Tarragón a Alicante. Llegado ese punto y tratándose de una vía clave para el sistema de transportes y comunicaciones de la Comunidad Valenciana, el Gobierno Central deberá tener decidido qué hacer con la autopista, si establece o no una nueva concesión y las consecuencias que se derivan de ello. Estas decisiones se tomarán todavía en el marco de una infrafinanciación de la Comunidad Valenciana, por lo que el Estado tiene una oportunidad de colaborar en los impulsos económicos que esta comunidad necesita y que por esa infrafinanciación sufre en la ciudadanía valenciana de Castellón, Valencia y Alicante. Además, debería aparecer el interés del Estado por configurar una conexión entre las comunidades mediterráneas, que mejore su competitividad, la de las empresas, la industria, las cooperativas y el sector turístico, frente a otras comunidades con vías rápidas gratuitas, en un área que representa el 44,3% del PIB de toda España, para lo cual este tramo central resulta imprescindible. El tramo del que hablamos ha pasado de 27.000 vehículos diarios a 17.000 debido a la crisis y otras alternativas gratuitas. Por tanto, estamos lejos de saturar la AP7 por una eventual gratuidad. La falta de otras infraestructuras, aparte de la autopista, corredor del Mediterráneo por ejemplo, no puede condenar a esta carretera a ser de pago eternamente. La solución pasa por hacer nuevas infraestructuras, sobre todo ferroviarias, y completar las existentes. Por todo ello, nuestra Confederación está comprometida con esta reivindicación, compartiendo los criterios de las Cortes Valencianas, del Gobierno de la Generalitat, de la Federación de Municipios y Provincias de la Comunidad Valenciana y de la Sociedad Valenciana en general, e invita a la ciudadanía representada por las instituciones, partidos políticos, sindicatos, asociaciones de consumidores, asociaciones de empresarios, etc., a incorporarse a una campaña ciudadana que culmine con la reversión del AP7 y su gratuidad. Reversión y gratuidad del AP7 ya. Reversión y gratuidad del AP7 y su gratuidad del AP7. AP7, gratuidad del AP7, gratuidad del AP7, gratuidad del AP7, gratuidad del AP7. Paso ahora el micro a Rubén en representación de los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. Gracias, Juan Antonio. Quiero agradecer la presencia de todos los vecinos y las vecinas que se han acercado hasta esta concentración convocada por la Cabecova y, por supuesto, saludar a los alcaldes y los concejales que hoy nos acompañan. Es verdad que durante muchísimos años, en los plenos de muchos ayuntamientos valencianos, aprobados por unanimidad, se han presentado centenares de mociones para la reversión de la AP7 y para que sea gratuita. Y como no podía ser de otra manera, hoy la Federación Valenciana de Municipios y Provincias tendrá que estar presente como voz de todos esos plenarios de municipios y de muchos ayuntamientos de nuestra comunidad que han aprobado durante tantísimos años esas mociones. Esos plenarios que son la voz de la participación ciudadana, de la participación vecinal y de las voces de los vecinos y vecinas de nuestros municipios y de nuestros pueblos y ciudades a lo largo de la comunidad. Y en cantidad de esos pueblos y ciudades, durante años se ha pedido la reversión y la gratuidad de la AP7. Con lo cual, creo que es importante que hoy estemos aquí, que como decía el presidente, se inicie esa campaña porque también los municipios por los que pasa toda esta autopista de norte a sur de nuestra comunidad sufren a través de sus travesías y a través del paso de sus vías rápidas en la movilidad, en la contaminación, en el ruido, en la sinestralidad de todos sus pueblos y ciudades y es muy difícil para sus ayuntamientos pues combinar toda esa movilidad, garantizar la seguridad de los vecinos, la buena convivencia a su paso de estas vías rápidas por ellos y evidentemente, pues como bien decía antes el presidente, creo que ya toca un grito unánime de todos los municipios valencianos para que la reversión de la AP7 sea ya y que evidentemente los alcaldes y las alcaldesas, los concejales y las concejalas de todos los municipios que utilizan muchos vehículos alternativos a la AP7 por su peaje puedan ya diseñar unas ciudades en convivencia con la movilidad, en convivencia con los vecinos, bajando la sinestralidad, que puedan caminar peatones, que puedan funcionar las bicicletas, que puedan funcionar y tener otras oportunidades como no pueden tener por estos peajes y que evidentemente otros municipios tienen y por eso, por los centenares de plenarios que a lo largo de los años se han pronunciado con esta gratuidad, hoy por supuesto la federación tenía que estar ahí y va a ser un aliado importante al lado, junto a los vecinos que hoy habéis convocado esta concentración y vamos a estar ahí con vuestras reivindicaciones, que son las reivindicaciones, en definitiva, como decía el presidente del pueblo valenciano. Muchas gracias. AP7, gratuita, AP7, gratuita, AP7, gratuita, AP7, gratuita. AP7, gratuita, AP7, gratuita. AP7, gratuita, AP7, gratuita, AP7, gratuita. Bien, ahora compañeros de Enposta nos dirigirán la palabra. Hola, bon dia a totes i a tots, primer que res vull començar tot donant les gràcies a tota la gent que porta més de 194 dies tallant la 340 lluitant perquè esta AP7 sigui gratuïta. Lluitant contra colors, contra banderes i contra imposicions. Primer que res, gràcies. La meva felicitació també és per desgràcia, per recordar-me'n que estem aquí per una raó, per totes les persones que ens han deixat a la carretera. Nosaltres, este moviment AP7 gratuïta ja és un moviment veïnal transversal. No té banderes ni sigles, però lluita per una dignitat de territoris, una dignitat de persones. Les moltes cents i cents de persones que han mort a la carretera. La nostra lluita és perquè el 80% d'aquestes persones moren perquè se queden a la carretera i es queden perquè no tenen cap altra opció. Són xocs frontals evitables en una via de més d'un carril. Només dir-vos que ara venen campanyes electorals. D'aquí a un any només veurem gent que s'agarra la pancarta. Demanem una cosa, per favor, per respecte a totes les persones que lluitem perquè això sigui real, demanem que no ens venguin, que no ens apunyalin. Demanem, per favor, que no accepten cap pagament mai més. Sentirem parlar d'una paraula que es dirà vinyeta. No volem cap pagament més. Tenim uns ocupers que els han permet utilitzat la nostra via. Esta via és vostra. Des de l'any 98 podríeu circular gratuïtament. I n'hi ha prou. Moltes gràcies a totes i a tots. Gràcies. 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 Apec, Apec, Apeceta. Bueno, para decirles que supongamos que estos movimientos también lo que estamos haciendo es unir territorios. Desde Reus tenemos gente que ha vingado y desde la punta del país valenciano también y eso es lo más bonito aquí detrás tenemos gente de todas las poblaciones desde la Mella Perilló La Rápida, Emposta Vinaros Oliva nosotros desde dalt para abajo y aquí a Valencia nos hemos juntado con gente que está trabajando por un proyecto que sin duda todo Dios no nos tiene que quedar a casa no sigues en una sociedad conformista que ninguno vendrá a lluitar per nosotros somos otros que han de salir y por eso diem que a todas estas personas que sentimos que dicen no, si no lo aconseguiran gracias a ellos todo va como va no es aconsegueix porque no hay ganas y aquí necesitamos gente con muchas ganas y mucha ilusión sobre todo estas manos es que cada día que surto un fill a la carretera está patint para que torni a casa este patiment de truquem quan arribes este patiment de totes les cases no volem que repetisque i necesitem una APSAT en accesos para que todos los municipis puguen accedir-hi necesitem unes bones àrees de descans volen parlar de que som europeus i aquí les nostres carreteres són ridícules han fet rics a les grans empreses vosaltres penseu que esta OPA se s'ha fet i que Florentino es ha comprat si no es ha sigut perquè guanyarà diners no siguesseu bones persones aquí tot ho fan per diners per això les persones que esteu aquí sou les que esteu demostrant que no mireu només el vostre melic sinó el melic de tots els valtres per això este moviment uneix a persones uneix a poblacions i fa xarxa la paraula xarxa a molta gent li fa por i la paraula xarxa és unió és força és coneixement recordareu que els mitjans de comunicació es començaran a desinformar alguns en premeditació i alevosia perquè hi ha un gran interès econòmic no ho fan per informar-nos ho fan per desinformar-nos quan vos estic nombrant la paraula vinyeta tarifa plana pagar per ús vos estic fent alguna cosa vos estic dient unes paraules que el 99% dels partits polítics ja saben però callen ho callen perquè tenen ordre de no dir-ho però per això han sortit naltros i no som les mosques colloneres som la gent que lluitem perquè realment pensem i creiem que es té que dir la veritat que no mos enganyen que tontos no som per això dir-vos que volem que sapguésseu la veritat i que la culpa és d'un i que la culpa és de l'altre estem farts de sentir-ho la culpa ha sigut de tots no hi ha hagut cap partit polític que hagués lluitat realment perquè esta gratuïtat fos immediata molt de postureo el que s'aprova en un plenari que em perdonen però és paper banyat el que s'aprova en un parlament és paper banyat només el que realment s'executa és la realitat i de moment només s'ha executat una cosa la per de pagament perquè aquí el que li volem llevar és la per esta per sobre i a la millor moltes més per sobre però alto el que fa falta és que la gent vagi i circuli per unes vies que són nostres són vostres les volem recuperar vos tindria hores parlant perquè realment el que surt no està escrit el que surt surt del cor i el que surt del cor és que ja n'hi ha prou la paraula prou és per dignitat és per respecte i se'n foten de natros el president de la Generalitat ja va sortir ans de ser nombrat dient de la Generalitat Catalana ja va sortir dient que implantaran la vinyeta que batros aquí al País Valencià això no ho permitiguésseu la vinyeta és la privatització de la via pública és un impost una taxa per circular per autopistes i autovies tota la vida això és molt fort i la vergonya és que tot Déu tragarà i a tot Déu li vendran que això ho fan per natros per natros sí per natros perquè paguéssim per favor lluitem per llevar la P no més vies dobles no féssim més construccions paral·leles sinó potenciem les que tenim el que necessitem és treballar conjuntament no mos féssim la guerra este projecte ha perdut moltes vides no cap més gràcies